17 con 41 minutos, vamos a exteriores. Sí señor, junto a Alexis Aveiro, quien se encuentra en compañía ya del doctor Guillermo Sequeira. Alexis, buenas tardes. Alí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El doctor Guillermo Sequeira acaba de finalizar una reunión con el ministro de Salud, el doctor Julio César Mazoleni. Doctor Sequeira, ¿está preocupado el ministro? ¿Qué tal, Alexis? Sí, en realidad todo el ministerio de Salud, yo creo que la población en general está percibiendo el momento en el que estamos y sí, estamos preocupados. Los números son altos. ¿Este es el peor momento de la pandemia en nuestro país? Y si miramos para atrás, es el momento que más casos tenemos por semana, por día. Es el momento que más internados tenemos. Entonces podemos decir que es el peor momento de lo que vivimos, ¿verdad? Siempre, si fue el peor, solamente necesitamos tiempo, ¿verdad? Puede ser peor, puede empeorar, claro que sí. Pero hasta lo que va de la epidemia, esta es la situación más crítica de la epidemia en nuestro país. El famoso pico, doctor. Y ahora estamos con un pico mucho más alto de todos los otros que tuvimos, ¿verdad? Siempre vimos que hubo una meseta, ¿verdad? Por lo menos a nivel nacional. Pero dentro de esa meseta hay como varios picos en diferentes regiones. Tenemos el caso, yo creo que ya hoy cada vez más contundente, la segunda ola en Ciudad del Este. En su momento el pico a nivel nacional eran los casos que había en Ciudad del Este, poco había en Central y Capital, ¿verdad? Y luego mermó eso, creció en otras regiones, Concepción, Guayra, Caguazú, ¿verdad? Central y Capital que tuvo mucho tiempo. Dentro de todo Central y Capital hay muchos casos, pero está, es comparable a los casos que tuvimos en diciembre, en enero. Recuperó un poco ese descenso que tuvimos en febrero. Pero sí lo que nos preocupa es departamentos como Alto Paraná, que estaba relativamente tranquilo desde hace un mes y medio que viene aumentando de manera muy importante. Ahora no tenemos más las fronteras cerradas como antes, que siempre supimos, nunca fue un cierre perfecto, ¿verdad? Pero por lo menos hacía que el contagio sea más lento. Hoy una ola epidémica en el Brasil en menos de 15 días tenemos acá, ¿verdad? No es que tardó mucho tiempo en llegar. Entonces, el estado de Paraná está tomando medidas. Entonces, y eso que está vacunando, ¿verdad? Está vacunando ya ahí en Foz, en el estado de Paraná, en Curitiba, Guayra, toda esa zona, Cascabel, y en todos los lugares hay un aumento muy importante, ¿verdad? Y Alto Paraná en general con un aumento de casos muy importante, ¿verdad? ¿Esto es reflejo de qué, doctor? O sea, una menor conciencia, el mayor movimiento económico y poblacional que se da, tanto en Central como en Capital. Asunción concentra a un millón de personas casi prácticamente por día. Iniciaron las clases. ¿El reflejo ahora de qué es? No, está la dinámica de la epidemia, ¿verdad? Si nosotros estamos encerrados, obviamente, así como estábamos en marzo del año pasado, abril, la epidemia probablemente iba a haber pocos casos, no iba a ser como... Este es el precio de una actividad económica abierta, ¿verdad? Con algunas limitaciones mínimas ya que se ponen en el Ministerio de Salud. Este es el precio de una economía en movimiento, ¿verdad? El hecho de tener una segunda ola en el caso de Alto Paraná es de esperarse, es de esperarse. Todos los países lo tuvieron de manera... hasta los países europeos, asiáticos, el mismo Brasil, ¿verdad? Argentina, Chile, todos tuvieron esa segunda ola y es lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que a diferencia de lo que fue el año pasado, que se tomaron medidas muy drásticas, ¿verdad? Porque conocíamos bien cómo era el virus, ¿verdad? Andábamos casi todos queriéndonos vestidos de astronauta para salir a la calle, ¿verdad? Y hoy no es más así. Pero porque hoy conocemos también el virus, eso es importante entender. Hoy sabemos cómo se contagia, sabemos que en la superficie es muy difícil que yo me contagie tocando acá esto, ¿verdad? Pero es importante lavado de manos siempre. Sabemos que el tapabocas es útil, ¿sí? Sabemos que... ¿Qué medicamentos sirven? Ya que no, por lo menos, algunos seguimos discutiendo, ¿verdad? Pero gran parte de los medicamentos que nosotros queríamos ya no se usan más. Los que se usaron en marzo, abril, por ejemplo, hoy nos reímos. Miren a poco lo que hacíamos antes, ¿verdad? Hoy ya sabemos cómo se maneja. Entonces, podemos decir que la mortalidad dentro de todo es menor. Pero igual medida, eso no... Que no sea... Eso como para... Que nos lleve a relajarnos demasiado. Exactamente. Esa certeza que ya le conocemos, ¿verdad? No nos venga a jugar más duro, ¿verdad? En cuanto a números, ¿se va a mantener eso de más de mil casos por día y 20 fallecimientos? O sea, esa va a ser la tendencia en este pico. Ojalá que se quede ahí. Ojalá que no aumente. Nosotros creemos que esto se pueda mantener así por unas buenas semanas. Creemos que el inicio de clases puede aportar también lo suyo, ¿verdad? Entonces, bueno, en la semana vamos a ver, vamos a decidir. Lo que queremos hacer, a diferencia del año anterior, ¿verdad? Es ser un poco más quirúrgico con las medidas a tomar, ¿verdad? No a nivel nacional, ¿verdad? Elegir algún municipio, algún territorio que está más afectado, recomendar y trabajar un poco con los gobiernos locales, con los municipios, con la concejalía, ¿verdad? Y nosotros tenemos experiencias muy lindas en ciudades como Ciudad de Coronel Oviedo, como Caguazú, en algunos municipios también de Itapúa, cuando la municipalidad toma las medidas, no es cerrar nada, pero por lo menos que se cumplan las medidas que están en el decreto, ¿verdad? Que no se supere las 12 de la noche, que hay un asignamiento muy importante, qué sé yo, en el mercado abasto de Oviedo. Retroceder un poco, pero sectorizando. Y no, es retroceder, es cumplir lo que está escrito, ¿verdad? A nosotros, al Ministerio de Salud, controlar, eso no supera realmente a las fuerzas en el orden público también, ¿verdad? Es muy importante que los municipios se empodren en esto, porque es mucho más costoso cuando se cierran las cosas por miedo, que cuando se cierran las cosas porque ya realmente la gente se está muriendo. Y por miedo, una ciudad cierra su negocio, tiene toda su actividad, eso al final cuesta mucho más dinero, ¿verdad? Lo demuestra un poco los países que sufrieron que se hicieron un bareté, ¿verdad? No quisieron hacer nada, y la cantidad de muertos que tuvo tiene un impacto económico mucho más grande que cuando vos cerrás de manera controlada y planificada. ¿A futuro, doctor, o sea, qué porcentaje de inmunizados en nuestro país va a ayudar a ir disminuyendo la enfermedad? ¿O eso es dinámico también? Es dinámico. Yo creo que el mejor ejemplo de todo esto, todo el mundo que habla de si pasamos toda la enfermedad, ya no vamos a tener ninguna ola. Eso es un poco utópico, ¿verdad? Y ocurrió en Manaos, ¿verdad? Manaos que hoy en el estado de Amazonas, en Brasil, a final de su primera ola, ya en la mitad del año pasado, finalizó con un 75% de la población ya había pasado la enfermedad. Muchísimo. Siempre se dice que con el 60-70% de inmunidad ya no hay más la epidemia. Bueno, Manaos tenía 75% de inmunidad, o de que había pasado según varios estudios, y hace poco no más tenía una ola epidémica impresionante, muchísimos muertos. Entonces, no te aseguran nunca el tema de haber tenido, de haber pasado la enfermedad. Lo vimos en Ciudad del Este, lo estamos viendo en Ciudad del Este ahora. Ciudad del Este, al terminar la primera ola, nosotros hicimos un estudio de cero prevalencia, donde le medimos en sangre a más de mil familias, fuimos a visitar casa por casa. Y el 30% salió que ya tenía la inmunidad, tenía ya el anticuerpo. Entonces, bueno, dijimos con esa lógica, bueno, acá falta un 30% más y ya está, ya no va a haber más, ¿verdad? No, es verdad, y ahora estamos viendo una segunda ola otra vez. Entonces, bueno, es para seguir tomando las medidas, hay que aprender mucho todavía de este virus. Podemos decir muchas cosas, podemos tirar muchas hipótesis, pero solamente la realidad nos va mostrando qué es lo que realmente ocurre. Doctor, ahora mismo, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, pacientes en pasillos ya relatados a sus propios colegas, INERAM, Hospital de Itagua, ¿eso ya es catastrófico o cuándo podríamos hablar dentro del sistema, en cuanto a la cantidad de pacientes ahora activos y con ya patologías graves de esa enfermedad? Sí, bueno, me tengo un poco en cancha de otro director, ¿verdad?, de servicios. Sí, el sistema de salud está al límite, está al 100%, ¿verdad? Yo sé que hay medidas que, bueno, el ministro las toma hoy, ¿verdad?, la eliminación de todas las cirugías programadas, se va a suspender eso, de alguna manera eso libera muchas camas. Generalmente cuando uno se supera, siempre se guarda una cama de terapia por si vos necesitás en el post quirúrgico, por ahí usaba una hora, un día, ¿verdad?, pero siempre se guarda. Bueno, esas camas van a ser utilizadas para COVID. ¿La cirugía programada? La cirugía programada, se van a recondicionar algunas áreas. Cuando se duplicaron las camas de terapia, antes de la pandemia hasta ahora, hay el doble de camas de terapia, ¿verdad? Cuando se duplicó, se creció para COVID, pero nos dimos cuenta que COVID no usaba mucho, entonces muchas salas que eran para COVID pasaron a polivalentes, le decimos nosotros. Entonces se van los infartos, el ACV, el cáncer, todo esto se van a ocupar esas camas. Hoy se están recondicionando otra vez para que sean respiratorias, de alguna manera para dar respuesta, pero nosotros podemos seguir abriendo más camas de terapia y todo. ¿Y van a seguir habiendo pacientes? Y van a seguir habiendo pacientes, entonces para cerrar el grifo no es por ahí el problema, ¿verdad? Hay que cerrar la fábrica de pacientes, no la prevención. Entonces está antes, ¿verdad? Obviamente la vacuna va a ayudar muchísimo con eso, pero con o sin vacuna hay que tomar medidas de prevención, ¿verdad? Yo quiero poner el ejemplo de un país poderoso en el planeta, productor de vacunas, que es como en Alemania. Alemania produce vacunas, distribuye para el mundo, está vacunando a su población y ellos están con medidas restrictivas. Ellos están con muchas restricciones. Entonces, para entender nomás que acá no es, pueden venir en la semana que viene 100.000 vacunas, 200.000, 500.000 o un millón también, pero puede seguir una epidemia y puede seguir matando gente, entonces las medidas hay que tomarlas igual. Eso es importante destacar, ¿verdad? Doctor, en cuanto a la reestructuración que está mencionando, como por ejemplo ya la suspensión de las cirugías programadas, ¿qué otras reprogramaciones están previendo desde salud pública, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes? Bueno, eso es una de las medidas, no sé a detalle, porque compete a otra dirección, pero sí sé que hay medidas como eso, de las cirugías programadas, en el sector público por lo menos. También el reacondicionamiento de camas de terapias que eran de respiratorias, que pasaron a polivalente y ahora vuelven a la respiratoria. Esas son principalmente las dos grandes medidas. Con respecto a los virus circulantes, doctor, o sea, de enfermedades respiratorias normales, ¿cómo está conviviendo eso con el COVID? Y es muy, muy extraño lo que está pasando. Pasó también en el 2009, ¿se acuerdan? La pandemia 2009, H1N1. Cuando vino H1N1, todo era H1N1. No había otras influencias, no había virus inciterránea de no virus, ningún tipo de virus no había, solamente era eso, por un año y medio o dos por ahí. Está ocurriendo el mismo fenómeno. Estamos viendo desde que entró el COVID, disminuyó muchísimo todo lo que es influenza, lo que son el virus inciterránea respiratoria, que genera muchísimos casos. De hecho, lleva muchísimas vidas. Muchos niños fallecen del virus inciterránea respiratoria. El año pasado no murieron de eso porque estuvo COVID predominando. Y este año estamos igual. Algún que otro caso aislado, pero prácticamente hay un predominio total y absoluto de coronavirus como el único virus respiratorio que está circulando. Así que hoy, si alguien tiene un poco de fiebre, chorrear en la nariz, así, es muy probable que... Puede ser otro virus, pero casi 95% que es coronavirus. Doctor, yo sé que no le gusta meterse en otras direcciones y mucho opinar también de otros grandes colegas suyos, pero renunció el doctor Felipe González. ¿Qué refleja eso? Vi que sí, por los medios que ha presentado su cargo a disposición. Bueno, tiene que hablar con el ministro primero, ¿verdad? Yo creo que eso falta. Sé que es una persona muy apreciada por el ministro, por su calidad de persona. Y, bueno, la decisión es individual, ¿verdad? Pero sí refleja un poco... El INERAN es, como siempre se dijo, el buque insignia de todo el sistema de salud en esta lucha, en esta gran batalla contra el coronavirus. Pero refleja un poco cómo las autoridades, a veces no es el médico que está viendo paciente, paciente también, el que está sentado dirigiendo un hospital en el caso de él, bueno, se hace responsable, sufre también por algunas situaciones, como recién hablábamos, la falta de Mía Solán, que es tan... ¿Falta de Mía Solán? Mía Solán, hay una escasez global que, bueno, genera una frustración, ¿verdad? Porque es un medicamento esencial. Y, bueno, yo... ¿Es problema sobre la materia prima de Brasil, Mía Solán? Por ese lado, es eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es importante en Mía Solán, en el tratamiento de la persona con COVID, cuál es específicamente la función que tiene? ¿Es sedarlo? Principalmente para paciente que está grave, que está intubado, que está en terapia intensiva, que necesita estar relajado, sedado, con la ventilación mecánica. No tiene que estar haciendo ningún esfuerzo para respirar, ni tiene que despertarse porque eso va a golpear más su pulmón. Entonces, que el respirador solamente controle la respiración, es lo fundamental para eso, tiene que estar bien sedado. Y, bueno, es un medicamento de hoy de alta demanda, ¿verdad? En el mundo. Silvio, Aníbal, de mi parte por lo menos ha agotado en las consultas, pero supongo que ustedes también tienen algunas de los estudios, así que ya les escucha también el doctor Guillermo Sequera. Muy interesante la nota. Un saludo al doctor Sequera. A mí me quedó picando una. Lo que dijo el doctor cuando hacía referencia a las clases, dijo, esta semana vamos a decidir... Tomar medidas quirúrgicas. ¿Qué es lo que van a... ¿Qué es lo que estarían asumiendo, doctor? Bueno, hay algunas... Nosotros hicimos un plan, ¿verdad?, de inicio de clases donde se interpreta al inicio de clases las medidas de protocolo y todo lo que se hizo para habilitar las clases semipresenciales, porque creo que en ningún caso están todos los alumnos como eran en el 2019 y con las mismas condiciones como eran en el 2019. Todos los colegios hoy de la República tienen algunas medidas o prácticamente todas las que se requieren para minimizar los riesgos. Entonces, una vez iniciado el proceso, nosotros tenemos una herramienta consensuada con el MEC que va a ser útil para el MEC, pero no solamente para el MEC, sino también para los gobiernos locales, como recién hablé, como las municipalidades, para tomar medidas en los municipios. Vamos a pintar el país en tipo de una zona como semáforo donde vamos a ver qué municipio está en rojo según los últimos 14 días. No, no importa qué pasó ahí en agosto, septiembre del año pasado, sino qué está pasando ahora para que el municipio se empodere la gente que vive en ese lugar. Si yo soy de YouTube, por ejemplo, y en los últimos 14 días veo el mapa del municipio que está en rojo, bueno, las medidas no es inmediatamente cerrar todo, sino ahí el MEC tiene que poner ojo en las escuelas que están ahí, ahí salud tiene que poner ojo también en todo el sistema, ahí también el gobierno local, el municipio, tiene que controlar un poco las actividades sociales y todo esto. Porque es muy importante destacar que la vuelta a clase es importante, es esencial, pero está compitiendo con otras cuestiones no esenciales que generan mucho contagio. Por ejemplo, la salida, el viquibole y todas estas cosas, que no es que está prohibido, sino que se puede hacer. Pero el tema es cuando pones a rodar dos cosas, una que no es importante y la otra. Y si hay que retirar una por lo menos por una semanita o dos, controlar o minimizar, podemos eso consensuar a nivel poblacional o en cada municipio. Es una herramienta que vamos a sacar en la semana. El ministro va a estar presentando probablemente su conferencia de prensa y creo que va a ser muy útil para la toma de decisiones por los municipios. Siguiendo, doctor, esa misma línea de argumentación, ¿cuál es el mapa país actual, digamos, que nos muestra las zonas más críticas, las localidades quizás ya identificadas en rojo, como usted estaba indicando? Bueno, es dinámico, ¿verdad? Pero cada semana va cambiando y el análisis se hace en los últimos 14 días. Es evidente que en las grandes urbes del país, las ciudades más urbanas y la demás población tienen la mayor cantidad de casos, y no es el número absoluto, sino la mayor cantidad de casos en relación a la población que tiene. O sea, es una tasa. Entonces, sí o sí está Asunción. Creo que está Lambaré también y San Lorenzo, hasta ahí. Están en rojo, ¿verdad? También Encarnación, también Ciudad del Este. Y bueno, hay algunos otros municipios. Así que vamos a ver cómo transcurre en la semana. Vamos a probar también la herramienta, si es útil, si las estamos revisando también con otros colegas de otros sectores. Porque, como dije, esto no es que es exclusivamente de salud, sino va a servir para planificar cosas, para planificar actividades, ya sea en un área rural, en un área urbana. Creemos nosotros que va a ser una herramienta muy útil. También para ustedes, para los medios de prensa, para identificar. Acá está el rojo, ¿verdad? Acá lo que tenemos que hacer, los mensajes para que la comunidad tome conciencia que en su barrio está el problema, ¿verdad? Y entre todos juntos, en la comunidad, podamos disminuir el riesgo. Ahora, para finalizar de mi parte, por lo menos, doctor Sequera, en esa reunión con el ministro Mazolini, ¿no es ocho cuando llega una que otra vacuna para seguir inmunizando? Yo pensé que me iba a decir también a mí, pero no me dijo nada. Pero, bueno, le noté bastante tranquilo en ese sentido. Ah, bueno, señal por alto. No sé. Bueno. Una consulta también, doctor, con respecto a la franja de teoria. Los chicos que van a ir a la escuela son de cuatro a dieciocho años. O sea, si bien no se dan casos graves de la enfermedad en esa parte de la población, ellos pueden llevar la enfermedad a sus casas. El porcentaje, o sea, la franja de teoria de los padres varía entre los 30, 50, 60 años aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el nivel de contagio por segmentación etaria? O sea, teniendo en cuenta también esos datos que va a ser muy importante adelante. Bueno, ocurre un sesgo, un problema muy grande ahí. Si nosotros miramos así crudamente, los niños parece que nos enferman. A partir de los 18, para arriba, es que tenemos todos los positivos. De hecho, gran parte es el adulto joven. Pero, en realidad, vemos pocos casos en los niños porque los niños no se testan tanto. Los pediatras, generalmente, cuando el niño es muy pequeño, deciden no testar. Prefieren que la familia, y si hay COVID en la familia, es seguro que es COVID y lo trata como tal. Entonces, ahí creemos nosotros que no hay casos. Hay casos también en los niños. Ahora, el nivel es que si los niños contagian más, contagian menos que los adultos, hay toda una discusión. Yo me animo a decir, por lo menos, que no hay diferencia. ¿Qué significa eso? Que el niño, el adulto joven, contagia prácticamente igual que uno que tiene 20, 30 años. Para ser justo, digamos. Porque hay científicos que dicen que no contagian mucho, hay científicos muchos que dicen que contagian mucho. Para estar en el medio, contagia igual que una persona adulta joven. Entonces, el riesgo es igual que uno de 20 años se vaya de fiesta, o de 30 o de 40, se vaya de fiesta y traiga a su casa. Ese mismo riesgo tiene un niño cuando puede irse a la escuela. La diferencia está que un niño no se va a la escuela cuando tiene un protocolo, tiene un maestro que le está cuidando. Uno que tiene 30, 35 años y sale de noche, no tiene nadie que le está controlando. Entonces, hay que poner un poco en balanza, ¿verdad? ¿Quién es el que va a llevar el virus a la casa, ¿verdad? ¿Y quién lo va a llevar de manera irresponsable y en una actividad no esencial? Yo creo que por ahí va el discurso, ¿verdad? Yo me pregunto para cerrar. ¿Quiénes se enferman más, doctor? ¿Qué francatarias? Y los mayores mayores de 65 años, más o menos. La media de la edad de los que fallecen de COVID en nuestro país está entre los 60, 70 años, más o menos. La media de la edad. La media de los que se internan, tenemos de todo, ¿verdad? Pero está entre los 53 años, más o menos. Esa es la edad de la persona que se interna, la media. Y la media de los que tienen COVID, los que más tienen COVID, está entre los 30 años, 35 años, más o menos. Esos son los que más tienen COVID. Gracias, doctor. La verdad. Guillermo Sequera. Silvio Aníbal, ¿alguna otra consulta o cerramos el contacto? No, le dejamos seguir trabajando porque imaginamos en esta situación tiene mucho trabajo el doctor Sequera. ¿Y pendiente de lo que pueda anunciar el ministro esta semana? Sí, vamos a estar más atentos que nunca. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Hasta la próxima. ¡Felicita, galera! cabra S